Música En las calles de Los Ángeles los hombres si se preocupan por su fertilidad. Que vivan como vidas sanas o si no, se puede reflejar a su hijo y puede, como su hijo puede dañar, puede ser dañado por eso. Yo voy cada mes a hacer un examen médico y todo. No fumar y no beber alcohol. Mucha paella también, claro. Mucha paella. Sí, eso es bueno. Y yo hago deporte, corro y no fumo ni tomo. Ellos, según los expertos en fertilidad, están haciendo lo correcto para asegurarse que cuando quieran tener hijos, lo puedan lograr sin mayores problemas. Bueno, se sabe que el 50% de los problemas de fertilidad son causados por los hombres. Una estadística de la cual se habla poco. Para cuidar tu fertilidad y evitarte problemas a la larga, hay más consejos. Les recomendaría evitar la exposición a productos químicos, el mercurio, el plomo. Evitar las drogas, la cocaína, la marihuana. Y también evitar las enfermedades virales, ciertas enfermedades virales como las paperas pueden ocasionar daño a los testículos. Si trabajas en el campo, ten cuidado con los pesticidas. Y si estás buscando embarazar a tu mujer, evita los saunas y baños muy calientes. Yo les recomendaría evitar ser expuesto al calor, pues los testículos son muy susceptibles al calor. Además, no olvides que muchas enfermedades no presentan síntomas. Así que siempre es bueno hacerse un chequeo médico por lo menos una vez al año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!